Buenas, os cuento un poco cómo ha ido el viaje. Hemos salido con un 96% de autonomía sobre las 9 y media, 10 menos 20. Y eso era más o menos unos 340, 349 kilómetros de autonomía lo que marcaba el coche. Cuando hemos llegado a Burgos teníamos una autonomía de un 21% que nos restaba unos 78 kilómetros de autonomía. No está nada mal, lo que pasa es que hay un poco de trampa porque hemos pillado bastante tráfico, lo cual nos ha favorecido en la salida de Madrid. Y la verdad que hemos ido casi todo el rato, sobre todo al principio, a velocidad de entre 60 kilómetros hora y 90 kilómetros hora. Principalmente 80-90 casi todo el rato, bastante tiempo. Y luego ha habido algún tramo que ya hemos podido ir un poco más rápido, a velocidad de 100 kilómetros hora o así. Y luego ya una vez ya se ha diluido el tráfico, hemos pasado los puertos y yo también iba un poco más tranquilo. Con respecto a la autonomía hemos empezado a circular a una velocidad de unos 100-110 kilómetros hora. En el último tramo incluso me he puesto un poco más, 115 kilómetros hora, viendo que llegábamos sobrados. Bajo este contexto hemos tardado unas 2 horas y 35 minutos aproximadamente. Y el consumo medio ha sido de 13,9 kilovatios hora a los 100. Y nada, la anécdota ha sido que quería haber cargado al 100% cuando salía de casa. No ha sido posible porque mi cargador de casa, lo máximo que puedo cargar es a 3,6 kilovatios. Entonces, ahí hemos tenido esa perra. No me ha dado tiempo a cargar durante toda la noche y salir al 100%. Hemos salido al 96, pero como hemos visto, suficiente. O sea, para hacer este viaje, incluso yo creo que circulando un poco más rápido, 110-120, siempre dentro de los límites de la velocidad máxima, yo creo que se puede hacer el viaje de Madrid a Burgos sin ningún tipo de problema. Tened en cuenta también que hemos hecho nosotros 240 kilómetros, ¿vale? Desde Madrid a Burgos hay un poquito menos. El cargador en el que estamos de Iberdrola está en el kilómetro 2 de la carretera de Santander, con lo cual no está la entrada de Burgos ni en el centro. Un poco más distanciado. Y también hemos salido desde Torrejón de Ardoz a las afueras de Torrejón, que eso le suma también unos cuantos kilómetros más. Dicho todo esto, creo que es un gran coche, una buena experiencia. Otra anécdota que hemos tenido ha sido con el cargador de Iberdrola. No me iba la aplicación, por el motivo que sea, no ha funcionado la aplicación. Y al final hemos tenido que llamar. Rápidamente lo han solucionado el tema de la carga. Y bueno, os enseño un poquito. La carga ha empezado más o menos a unos 44, 45, 46 kilovatios de potencia. Recordamos que esta versión que estamos probando lleva un adaptador CCS de 50 kilovatios. Y bueno, ha empezado más o menos bien. Y luego, claro, a medida que se va llenando la batería, va bajando un poco la potencia. Y ahora mismo nos quedan unos 25 minutos. Cuando hemos llegado nos marcaba como una hora y media o algo así de tiempo de carga. Que más o menos puede coincidir con el tiempo real de lo que se va a tardar en cargar el coche. Ha subido el consumo, no sé exactamente por qué es. Porque con estos problemas de la carga he tenido que parar y arrancar el coche. Y desconectar y conectar la carga un par de veces, o tres en concreto. Y ha subido el consumo a 14,2. Pero bueno, cuando hemos llegado aquí el consumo era de 13,9 kilovatios hora a los 100. Que no está nada mal para este vehículo. Un vehículo puramente urbano. Pero que se mueve, la verdad que bastante bien. Es un vehículo que para hacer viajes puntuales te puede servir perfectamente. No tiene el confort y la comodidad de otros vehículos. Pero para hacer viajes por ciudad, por carreteras secundarias e incluso alguna escapada por autovía. Pues puede ser más que suficiente. Un vehículo bastante apto para este recorrido. Bueno, pues ya estamos en Madrid. Hemos salido de Burgos con un 91% de batería. Hemos llegado a Aranda con un 64% de batería. En Aranda he cargado en el cargador de Easy Charger porque quería probar el cargador y la carga de CCS del coche. Dado que esta mañana había tenido problemas con el cargador de Iberdrola de Burgos. Y en Easy Charger he cargado sin ningún tipo de problema. En el Renault Zoe con el cargador CCS. Y hemos salido de Easy Charger con un 99% de autonomía. Y hemos llegado a Torrejón de Ardoz con un 52% de autonomía. Y todavía nos quedaban 192 kilómetros de autonomía. Hasta Aranda el consumo medio ha sido de 14,4 kilovatios hora a los 100. Y desde Aranda hasta Torrejón de Ardoz ha sido de 13,4 kilovatios hora a los 100. Comentar que en este trayecto último siempre he ido a la velocidad máxima de la vía. Y cuando no he ido a 110 kilómetros hora. Si le doy un momento que le doy aquí. Vale, nos sale 151,7 kilovatios hora. O sea, kilómetros recorridos. Desde Aranda hasta aquí. También nos sale la velocidad media. Lo cual tampoco puede tenerse mucho en cuenta. Dado que está computando también el tiempo que estamos ahora hablando. Porque el motor está arrancado. Entonces todo esto computa sobre el tiempo. Y al final baja la velocidad. Pero vamos, hasta antes de coger, hasta justo antes de la autovía. La velocidad media era más o menos de unos 100 kilómetros hora. Pues nada, hemos terminado esta prueba ya. A ver qué tal. Veremos si podemos hacer una prueba más adelante. Y comprobar cómo funciona este vehículo en unos viajes más largos. Venga chicos, hasta luego. Venga chicos, hasta luego. ¡Gracias!